Bien, en la lámina de esta semana vamos a dibujar una espiral de tres centros. Quiere decir que la vamos a dibujar pinchando el compás en tres puntos que son los tres vértices de un triángulo equilátero. Bien, pues vamos a empezar aprendiendo a dibujar triángulos equiláteros. Fijaos, voy a dibujar dos triángulos equiláteros. Uno de ellos va a tener un lado de tres centímetros. Para ello entonces voy a dibujar aquí un segmento de tres centímetros. Aquí lo tengo, un segmento de tres centímetros, de manera que un extremo del segmento va a ser un vértice del triángulo, el otro extremo otro vértice. Y ahora me quedaría por dibujar los otros dos lados y para ello necesito encontrar el tercer vértice del triángulo. Vamos a hacerlo así. Primero, voy a coger el compás, voy a pinchar en un extremo del segmento y voy a abrirlo hasta el otro extremo del segmento. Aquí lo tengo. Voy a hacer este arco y fijaos, cualquier línea que yo dibuje, desde este punto hasta este arco, va a medir tres centímetros, que es el lado de mi triángulo. Pues voy a hacer ahora lo mismo, pinchando en el otro extremo del segmento. Pincho, abro la longitud del segmento, hago este arco y aquí me pasa igual. Cualquier línea que yo dibuje, desde este punto hasta este arco, va a medir tres centímetros. Luego el tercer vértice de mi triángulo va a estar en el punto de corte de los dos arcos, porque este punto está a tres centímetros de este extremo del segmento y a otros tres centímetros de este extremo del segmento. Pues ya no tengo más que dibujar el triángulo. Pues aquí tengo un triángulo equilátero de tres centímetros del lado. Vamos a dibujar ahora otro de cinco. Hago un segmento de cinco centímetros, pincho en un extremo, y aquí lo tengo. Bien, para dibujar mi espiral, lo primero que voy a hacer va a ser dibujar en el centro de la hoja un triángulo equilátero de un centímetro y medio de lado. Bueno, fijaos, para que nos quepa bien la espiral, vamos a dibujarlo un poquito por debajo de la mitad. La mitad de esta hoja, que mide 21 centímetros, serían 10 centímetros y medio, pues vamos a dibujarlo más o menos a la altura de 11, 11 y medio, un poquito para abajo, para, como digo, que nos quepa bien la espiral. Entonces aquí, más o menos en la mitad también, en este sentido, vamos a dibujar un segmento de un centímetro y medio de lado, de un centímetro y medio de longitud. Y a partir de este segmento, vamos a dibujar un triángulo equilátero, igual que hemos hecho antes. Siguiente paso que voy a hacer. Pues voy a coger el lado de abajo de mi triángulo y lo voy a prolongar hacia la izquierda. Y ahora voy a coger el lado de la derecha y lo voy a prolongar hacia abajo. Bien, pues aquí lo tengo. Y ahora, para hacer la espiral, voy a ir pinchando sucesivamente en cada uno de los vértices del triángulo. Para ello, los voy a numerar. Este va a ser el 1, Este va a ser el 2 Y este va a ser el 3 Y voy a ir pinchando en el 1, en el 2 y en el 3 sucesivamente para ir dibujando la espiral. Bien, pues voy a pinchar en el vértice 1 Voy a abrir el compás hasta el vértice 3 Aquí lo tengo y voy a trazar un arco hasta que choque con esta línea que he trazado antes. Aquí lo tengo, ahora. Voy a pinchar en el siguiente vértice, en el 2 Voy a abrir hasta aquí y voy a trazar un arco hasta que choque con la línea que he trazado. Pincho en 2 Abro el compás hasta aquí Y trazo este arco Pincho en 3 Abro hasta aquí y trazo otro arco Pincho en 3 y abro hasta aquí Ahí lo tenemos Trazo un arco hasta que choque con la línea Y ahora vuelvo a pinchar en el 1 Pincho en el 1, en el 2 y en el 3 Otra vez en el 1 Abro el compás hasta aquí Y trazo otro arco Vuelvo a pinchar en 2 Ahora hasta aquí Y trazo otro arco Ahora vuelvo a pinchar en 3 Abro hasta aquí Y trazo otro arco Pincho en el 1 otra vez Abro el compás hasta aquí trazo otro arco este arco es el que no es que hago un poco justo por eso os dije que dibujarais antes el segmento un poquito por debajo de la mitad y voy a terminar pinchando en dos abriendo hasta aquí y haciendo un arco hasta un poco antes de llegar al borde bien, pues aquí tengo mi espiral ya terminada mi espiral de tres centros ahora quiero que le echéis una foto tal y como está y una vez que hayáis hecho la foto lo decoráis o lo coloreáis a vuestro gusto y le echáis otra foto y y y y y y y